Música Mira, estamos en la zona más densamente poblada a nivel nacional en cuanto a aves y cerdos, ¿sí? La zona de los altos de Jalisco tiene el 55% de las aves de postura comercial a nivel nacional. Esta es una empresa integrada ya que tiene aves, cerdo, ganado, engorda, de registro, borregos, agricultura. Hay instalaciones para 700 mil aves, aves en producción y esto es una crianza de desarrollo de 100 mil cada una. Música Entonces, todo esto y el alimento puede venir contaminado con algún agente patógeno y si no viene contaminado, pues lo puede adquirir el ave en el hábitat simplemente porque lo puede respirar o lo puede consumir por materiales contaminantes. Entonces, es un desafío que tenemos y que precisamente el XPC de Diamond B nos ayuda a contrarrestar esos agentes patógenos y nos ayuda a evitar el uso de antibióticos ya que es un producto orgánico y pues no utilizamos por motores de crecimiento alguno, ¿sí? ¿Para qué? Para que el producto final que es el huevo llegue inocuo a la persona que lo consume. Música Mira, se utiliza en vía alimento, ¿sí? De hecho viene en los núcleos, en el premis, ¿sí? Que se elabora en una planta especial para producir los núcleos y ya se adiciona al alimento. Adicionamos un kilo doscientos por tonelada y va desde la etapa de levante, inicición, crecimiento, desarrollo y booster de arranque. Música Lo primero que vi fue que llevaban un muy buen control de calidad en los productos, en la elaboración, porque conocí la planta, como te digo. Música Llevan muy buen control de calidad, son constantes en su calidad. Y ¿por qué nos fijamos en Diamond Bee? Porque pues ya el tema de mucha repetición ahorita en los congresos, que me toca asistir a vícolas a nivel nacional e internacional, pues el punto es integridad intestinal y dentro de ellos pues nos fijamos en Diamond Bee, ya que pues está directamente involucrado en este tema. Música Que no es un trabajo de investigación que se queda en el laboratorio, es un trabajo de investigación práctico, pues vamos, todo lo que realizan en ese área laboratorio de investigación es aplicable en el área productiva, en el campo. Música Hablando de ese tema, hablando nutricionalmente, tienes mayores producciones porque las vellosidades y tu intestino absorben mayor número de nutrientes porque tu intestino está sano. Música Se paga el producto y con creces, porque te digo, no nada más por el beneficio de la producción, sino porque también tu sistema inmune te evita que entren problemas patógenos. Música Me atrevo a recomendarlo por la razón de que ya lo probé, sí, y no una vez. Yo tengo ya prácticamente tres años de estarlo usando continuamente, entonces claro que lo recomendaría porque yo he visto mucho, mucho beneficio. O sea, es una, como decimos comúnmente, es una pedrada segura el uso de este producto. Mi nombre es Juan Ignacio González Martínez, soy gerente de producción de agropecuario Ciudad del Huevo y utilizo el XPC de Diamond Bee. Música